Bueno señores, muy buenos días. Hoy estamos a 26 de febrero señores. Un saludito para todos de parte del andariego salvadoreño. Pues hoy a esta hora es la una con diez de la madrugada. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos en rumbo al aeropuerto de acá de Washington, Dallas. Así que esperemos que tengan unas, captarles unas lindas imágenes. Vamos aquí en la 4.95. Pero ahorita nos vamos a salir ya en la 2.67. West, que es la que nos lleva rumbo al aeropuerto. Vamos a recoger un gran personaje. Ok, miren. Aquí vamos señores. Comenten, comenten ustedes. Así es que a esta hora, la primera hora del día viernes 26 de febrero. Es el día que estamos haciendo estas tomas. Aquí tenemos que echarnos todos a la izquierda. Nada más entramos aquí para llegar hacia el aeropuerto. Así es que espero hacer algunas tomas ahí. No sé, como les digo, tengo ya casi dos años de no venir a recoger a alguien. Y pues vamos a tener que ingresar al parqueo. Vamos a agarrar un ticket para ir pues a esperar a ver cómo está. Pues por medio de la pandemia me han comentado que está pues normal. Ya puede ingresar uno, esperar su familiar. Nada más que pues hay que andar con la mascarilla. Así es que saluditos señores, saluditos. Suscríbanse, compartan. Compartan este video y todos los videos del Andariego salvadoreño. Denle un me gusta. Así es que aquí es una calle pues que tiene... Hay casetas para pagar en todo lo otro. Aquí como vamos en dirección al aeropuerto pues no pagamos. Ya ha entrado aquí todo a la izquierda donde vamos. No se paga a la derecha, ¿sí? Que es la carretera que lo lleva a bastantes partes aquí de Virginia. De Virginia, espero que este aeropuerto está en el estado de Virginia. Para los que no conocen la zona, está, si no me equivoco, en la ciudad de Sterling. Sterling, Virginia, es donde está este aeropuerto. Washington, Dallas. Ok, es el que tiene los viajes. Donde sale Avianca. Hacia El Salvador y donde sale Bolaris también. Donde yo vivo pues tenemos tres aeropuertos cerca. Este es el que está un poco más retirado. Que está aproximadamente unos 45 minutos de mi casa. Luego tenemos el más cercano que es el de Washington, D.C. El Ronald Reagan. Ese no mucho pues una vez nomás. Ese para viajar a El Salvador pues se puede hacer por Delta si no me equivoco. Pero eso pues hay que hacer escala. ¿Verdad? En Miami o en Atlanta. Y el otro nuevo, bueno, no nuevo, ¿no? Pero las nuevas aerolíneas que están saliendo es del BWI, del de Baltimore. Ya se me queda como unos 30 minutos tal vez. Se supone que ya están haciendo vuelos con Spirit. Verá que es la nueva aerolínea que está viajando hacia El Salvador. Y no estoy muy seguro si Frontier también. Así que aquí estábamos señores aquí siempre reportándoles. No habíamos hecho videítas pues porque estábamos ahí en otras ocupaciones. Pero quiero ver cómo, cómo luce el aeropuerto, cómo está el aeropuerto hoy, cómo es el trámite para ir a traer a alguien. Como les digo ya casi, tengo más de año y medio de no, de no venir aquí a recoger a alguien. Vea, si vine a dejar a alguien pero en diciembre pasado, pero ese es otro trámite diferente. Así que si luce esta carretera, pues el de la 267, conocido como la, el tall road. Vea, pero este es ya, como les digo, estos dos carriles que van aquí son los que van directamente al aeropuerto. Ahí termina. Vea, ahí hacen un redondel dando de vuelta al aeropuerto. Y los que van pues, los carriles a la derecha. Esos van hacia Herodon, Virginia. Puede irse para Sterling, Lisburg. También para Winchester. Vea, si ustedes conocen todos esos lugares, pues. Es los lugares más cercanos que los, que los conduce. Así estamos, señores. Así estamos, así es que vamos a seguir, vamos a, les vamos a hacer otras tomas ya cuando vayamos ingresando al estacionamiento. Así es que saluditos para todos. Y vamos a dejar hasta acá este corto video. Mire, así luce. Ya es la 1 y 15 de la madrugada, señores. ¿Verdad? Así que aquí estamos, aquí estamos. Repórtense y compartan el video. Saluditos para todos. Saluditos para todos.